Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. Escucha, en dos años los alimentos vegetarianos han pasado de ser productos que podían encontrarse mayoritariamente en tiendas especializadas a dar el salto a las grandes superficies. Lo señala la Asociación Vegetales, un paso con el que ahora buscan hacerse un espacio sólido para llegar hasta los flexitarianos. ¿Y que quiénes son los flexitarianos? Pues son los que combinan una dieta vegetariana con productos animales de forma puntual y cada vez son más. Si escuchas te lo cuento, con Marta Alonso y Esmeralda Antona. En los últimos años la tendencia vegetal ha dejado de ser un nicho para convertirse en una corriente general. Así, uno de cada cuatro consumidores en todo el mundo se considera flexitariano alcanzando en España la cifra del 22%. Y solo el 7% en todo el mundo, el 4% en España, se identifica como vegano, vegetariano o pescatariano. Por esta razón los flexitarianos son ahora el grupo objetivo más importante para los fabricantes de productos vegetales. La mitad de ellos ya compran alternativas a la carne, un 45%, y a los productos lácteos, un 49%. Y casi uno de cada tres compra también dulces de origen vegetal como el chocolate, con un 32%. En comparación con otros consumidores, los flexitarianos están especialmente interesados en la sostenibilidad y en las etiquetas transparentes. El 84% se preocupa por el cambio climático, el 86% quiere saber cómo se fabrican sus alimentos y qué contienen, y el 60% tiene en cuenta las etiquetas de calidad y también la trazabilidad del producto a la hora de comprar. Esto demuestra la importancia que tiene para los productores dar prioridad a esta información en el envase. También se interesan por la salud y las aventuras alimentarias. La mayoría toma medidas activas para que su alimentación sea más saludable, y alrededor de 7 de cada 10 prestan atención a la información del envase y a las declaraciones nutricionales, frente a 5 de cada 10 en la población general. Además, la mitad de ellos quieren estar al día de las últimas tendencias alimentarias, lo que crea interesantes oportunidades de desarrollo de productos. Sin embargo, al igual que la población general, el sabor y la textura agradables, siguen siendo la clave para que los flexitarianos repitan la compra. Así, 3 de cada 4 de ellos están de acuerdo en que las alternativas a la carne deben ser tiernas y fáciles de masticar, como la carne de verdad. Vaya, el 63% dice que es importante que las alternativas a los lácteos de origen vegetal tengan un sabor neutro, no a cereales, y casi la mitad quiere ver opciones más sabrosas en los pasillos de dulces y bollería de origen vegetal. Así que, conclusión, la clave para fidelizar a estos consumidores es ofrecerles sabor y textura. Y es que algunos productos ofertados para vegetarianos y veganos no son tan sabrosos como los alimentos con nutrientes animales. Si tú también lo has notado, a veces el tofu puede saber acorcho. Y es que una cosa es no querer comer carne y otra muy distinta a no disfrutar del placer de los alimentos. Así que los productores están en ello. Y tú debes estar en suscribirte a este podcast.